La noche de furia de Traverso, se calentó con Almirón por el armado del equipo. Cristian Traverso, fiel a su estilo sanguíneo al que nos tiene acostumbrado, se mostró muy disconforme con la decisión de Almirón de excluir del equipo titular frente a argentinos tanto a Varela como a Medina. Quien va a ir de arranque en la paternal sería Ramírez, lo que magnificó el enojo del exdefensor Yeneise. ¿Por qué Cristian Tesor? ¿Por qué dijiste? No, ¿cómo va a jugar Ramírez? No, no sé yo. Acá dice Ramírez. Con las buenas actuaciones que hizo Medina se me hace injusto. Si no juega Varela, no hay manera que no juegue Medina. No podemos volar por las prácticas, muchachos. Bueno, si no, juegan todo bien. En las prácticas juegan todo bien. ¿Y quién se gana el lugar, Cristian? Bueno, vos tenés que volar por lo que rendís el domingo. ¿Cómo no va a jugar Medina que la rompió con River, que fue el que más carácter tuvo? ¿Dónde rinde más Medina? No sé yo, rindió en todos lados. Le rindió por derecha, por izquierda. ¿Cómo no va a jugar un jugador que jugó bien un clásico, con lo que eso significa, y me vas a poner a uno que juega bien la práctica? ¿Quién es el que juega bien la práctica, perdón? Y si yo no lo vi jugar a Ramírez. ¿Y si le da la última chance a Ramírez? ¿Por qué? Como diciendo, si no levanta ahora ya no es un jugador para Boca. Y si te levanta a que te hizo bien las cosas, que te puso la caripela en el clásico, y el otro día cuando no tenías el 5 lo dejas afuera, ah, bueno. Es más, fue tanta la calentura de Traverso con el armado de la mitad de cancha que dio al bicho como favorito a ganar el partido. Cualquiera de los dos es más cinco que lo que, o es mejor armado en medio campo que lo que paró en esta práctica. Yo te digo una cosa. ¿Quién es el favorito con este equipo de Boca? Argentino, olvídate. Si busca, gana. Olvídate. Esperá, pará, Dani. Es muy fácil. Si vos tenés cuatro cosas acá, la línea, y la pelota está acá. ¿Quién va a marcar ahí? Decime. ¿Ramírez va a ir a marcar? El enojo de Cristian siguió, pero se encargó de aclarar que no tiene nada en contra de Ramírez, sino con el hecho de haber sacado del equipo titular a Medina, el mejor jugador de Boca en los últimos partidos. Yo no puedo creer lo que me están diciendo. Ramírez se quedó en aquel partido de la plaza frente a Ríos. Yo soy jugador de fútbol. El domingo la rompo. Yo ya me siento el titular para el otro domingo y voy a trabajar para no perder uno. Y viene otro que juega en la práctica dos contra dos y la rompe. ¿Cómo la rompe uno dos contra dos? Dale, que lo ponga. Pero te enoje el conmigo. Sí, me enojo. ¿Cómo no me voy a enojar? Sí, tú me enojas el conmigo, Ramírez. No, que juegue de Ramírez. Es lo mismo que juegue de Ramírez. Yo me pongo el lugar de Medina. ¿Sí? Es como si vos venís. Vos venís, haces un programa, vos estás bien. No, no estoy muy bien. Y vienen otros y te empurran porque, qué sé yo, porque tienen la voz gruesa otros y no sabemos cómo funciona. Y acá es lo mismo, Dani. A vos te rinde uno los domingos y vos le vas a dar la oportunidad a otro. Yo, está todo bien, que haga lo que quiera. Después no se quejen. Está muy enojado. Tiene razón. Está muy enojado. ¿Cómo no me voy a enojar, Hugo? No es el tema Ramírez, Dani. No como nada. No, no es el tema Ramírez. No, es el tema que vos ponés a un jugador que viene sin ritmo. Cuando vos tenés una mitad de cancha donde los chicos te cumplieron, dale, repetila, dale. Y cuando la reacciona, ¿sabes el técnico? En algún punto termina así. Bueno, para, la vos querés que la repita mañana, querés que la repita el miércoles. Y si quiso, ¿pero qué dijo? Qué buena jugada. ¿Qué dijo? Qué buena jugada, los mejores siempre. Para cerrar, le pidieron a Traverso que arme el mediocampo ideal de Boca. Y adivinen a quién dejó afuera. Una pista no es Ramírez. ¿Cómo es tu mediocampo ideal? Mis tres mediocampistas. ¿Jugás con tres? Cuatro, tres, tres. Ah, ni vos. Hoy mis tres mediocampistas. Paul, Varela y Pallero. ¿Y Medina no? No juega a Medina. Ah, bueno, pero no estoy. Yo no soy abogado a Medina. ¿Qué estás haciendo? ¿Jugá a Medina? A ver si me entendés. ¿Juega a Varela? ¿Juega a Medina? ¿O no juega a nadie? ¿Cómo va a jugar a Paul Fernández de cinco antes de que Varela o Medina? Eso. Para, te presiona un poco y lo pones a Ramírez en el ideal. No, a Ramírez no, no. Porque termina el chiquismo. Todo el escándalo que hiciste con Medina y no lo pusiste a Medina. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Pero porque el titular, ¿qué eres el cinco titular, muchachos? Pará. Tranquilo. Es Varela. Está sacado, está sacado. No me entiendes, no me entiendes. Ponelo a Medina porque... No, no lo digas, ponelo a Medina porque soy abogado a Medina. No, ponelo a Medina. Juega. Pallero que está pasando un buen momento. Paul Fernández que al capitán no lo sacás. Y a Varela que es el cinco del equipo. ¡Suscríbete al canal!